Como ya le adelantamos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, evitó la muerte, no de uno, de dos pavos, esto siguiendo con una tradición previa al Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Las aves, apodadas Ones y Ape, no serán cocinadas y serán enviadas a una granja en Virginia, así lo dijo él mismo en la Casa Blanca. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Siéntense y pueden seguir platicando. Como ya deben de saber, desde hace meses ha habido una competencia verdaderamente feroz entre pavos que han querido ganarse los favores de la Casa Blanca. Hoy puedo anunciar que ya tenemos los votos del pueblo de los Estados Unidos y tenemos a dos pavos ganadores del indulto de esta nación, son Ones y Ape. Esta es una democracia y ambos ya son libres. Ape, de hecho, ha sido el ganador del título del pavo de los Estados Unidos de América de este año. ¿Están diciendo que este par de pavos estuvieron atacando a uno de mis asesores políticos? Quiero agradecer al presidente de la Asociación Nacional del Pavo, al Dr. Douglas, porque los criaron en California, en uno de los valles centrales. Esta, que es una nación que da segundas oportunidades, le dará una nueva oportunidad a estos pavos que seguirán adelante en su vida en una de las colinas, en la llamada colina del pavo de la Casa Blanca. Por alguna razón, Ape no ha podido cumplir con sus obligaciones y Anast, se encuentra como el segundo en la línea de sucesión. Oh, boy. Bueno. Quiero darle las gracias públicamente a Malia y a Sasha porque una vez más me acompañaron en el indulto de los pavos. Y la verdad es que solo lo hacen porque me hace sentir bien. No porque piensen que este sea uno de mis deberes. Conforme te vas haciendo más viejo, pues agradeces que tus hijos te apoyen. En que estábamos esta misma tarde, Michelle, Malia, Sasha y yo llevaremos a pavos menos afortunados que ya están congelados para servir la cena del Día de Acción de Gracias a un centro del Ejército de Washington. Quiero invitar a todos a recordar el motivo de la fiesta de Acción de Gracias y también para nuestros uniformados que se encuentran fuera de nuestro territorio velando por la seguridad de nuestra nación. Quiero también recordar a nuestros veteranos también quiero hacer un agradecimiento a la granja que nos donó todos los pavos que vamos a llevar a esta cena. Es difícil de creer que este es el séptimo año en el que voy indultando pavos. El tiempo vuela, aunque quizá no lo puedan decir lo mismo estos pavos. Bueno, por lo menos a alguien ya le gustó mi chiste. Esta ceremonia le puede parecer muy tonta a muchos. Yo no estoy en desacuerdo con ustedes. Mucha gente me critica y dicen que tengo el corazón muy blando con los pavos. Yo invito a estos pavos afortunados a que sean buenos ciudadanos pero sobre todo quiero desearle a Estados Unidos una feliz fiesta del Día de Acción de Gracias. Estos son tiempos difíciles. Las noticias de todos los días pueden desalentarnos pero quiero recordarles que vivimos en una gran nación. Estamos bendecidos de muchas maneras y primero que nada porque tenemos familia, amigos y gente a la que queremos. Nos reunimos, recordamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Estamos también agradecidos por los uniformados que sirven a esta nación en todo el mundo y por aquellos a los que ya echaremos en falta porque ya han fallecido. También agradezco el juego de fútbol que podremos ver este fin de semana. Le deseo a todos un muy feliz Día de Acción de Gracias y ahora haré uso de los poderes que me confiere la Presidencia para inundar a los pavos. Bueno, pues ahí tiene usted el momento del indulto con un presidente Obama que se ve optimista, se ve relajado sin que él mismo haya dejado de mencionar en su discurso la situación complicada que se está viviendo en el mundo a propósito del Estado Islámico y los incidentes que en relación con esto han ocurrido. Pero bueno, ahí está el indulto. El indulto a Honest allá en la Casa Blanca. Bueno, vamos a estar...